ÚLTIMO MOMENTO Repito, Mario Fernando Valenzuela Machado lastimosamente ha perdido la vida luego de ser herido en una de las calles principales muy cercanas a las letras de Comayagua y su cuerpo ha sido ingresado a la morgue del Hospital Santa Teresa. Esta persona fue tiroteado, repito, en una de las calles céntricas de la ciudad de Comayagua y fue ingresado al hospital donde estuvo en quirófano para ser atendido rápidamente por médicos de turno, pero lastimosamente falleció. Mario Fernando Valenzuela Machado ha fallecido y hemos observado a través de las redes sociales de que él ya había sido amenazado en otras ocasiones, pero esto ya le compete a la Dirección Policial de Investigación y a la Policía Preventiva para que puedan obtener más pesquisas acerca de los posibles móviles que dieron paso para darle muerte a este joven Mario Fernando Valenzuela Machado en la ciudad de Comayagua. Estaré pendiente Patricia Castañeda y Milagro Flores este fin de semana de noticias importantes. Mientras tanto retornamos con ustedes.